La Facultad de Filosofía y Letras Soy Hugo Enrique Ratier, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entré a la facultad en 1958. Desde el golpe antiperonista de 1955, se había limpiado la universidad de elementos adictos al llamado régimen de puesto. En contraposición, se dio el poder a prestigiosos intelectuales de otras tendencias, se organizó la universidad en torno a un gobierno tripartito, de acuerdo a los principios de la reforma de 1918. Mi contacto se abrió con el Departamento de Extensión Universitaria. Me entrevistó Amanda Tubes. En Barracas, convoqué a aficionados al entonces popularísimo folclore popular. Explicábamos temas de la cultura popular, los ilustrábamos con proyecciones y hacíamos música. Pasé a conocer Isla Maciel y lo que allí se practicaba. Desde el comienzo quisieron contratarme, pero yo pospuse esto hasta no obtener el título. Era una cuestión corporativa. No queríamos que aficionados ejercieran nuestras ciencias sin formación académica. Yo fui poco a poco programando mi área de investigación. En eso me ayudaron los alumnos de mi cátedra de folclore de la facultad. Se iniciaron en el trabajo de campo y exploraron la cultura correntina desde la bibliografía. Nos centramos por razones estadísticas en Empedrado y a partir de allí en los empedradeños que vivían en Isla Maciel. Compartimos mapas en gran escala, antiguos, claro, que ellos nos ayudaron a actualizar. Mediante viajes pendulares pensábamos entender mejor el proceso migratorio. No fue posible. El golpe militar del general Juan Carlos Onganía disolvió el DEU y lo expulsó de Isla Maciel. Nuestro proyecto también se deshizo. Todo el proyecto convivía con las cátedras de la facultad. El folclore que enseñábamos estaba vivo en la villa. Estábamos a cargo de dos mesas redondas. Una de iniciación, antes que los alumnos de la cátedra de pediatría del doctor Escardó entraran a la villa. También dirigíamos la última mesa redonda, esta vez con quienes volvían de su visita y volcaban allí sus impresiones. Los resultados eran asombrosos. Aclaro que la nota de esos alumnos estaba a cargo de Escardó y de todos nosotros, antropólogos y trabajadores sociales, poníamos la calificación a los futuros médicos. Aclaro que la nota de los alumnos de la cátedra de pediatría del doctor Escardó y de todos nosotros, aclaro que la nota de los alumnos de la cátedra de pediatría del doctor Escardó y de todos nosotros,